prácticamente intransitable así describen el tramo carretero de la sección de duey en el municipio de cotuí el cual tal y como se puede observar en las imágenes presenta un deterioro considerable la situación en este camino es que la situación que está en malo en cámara dionisio severino para ntn joan y cordero